Música Bienvenidos a un norte productivo para todos, el espacio institucional de la gobernación del departamento norte de Santander. Extendemos un saludo a nuestra audiencia en los 40 municipios y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Gracias por preferirnos para estar informados, estos son los titulares de las noticias. Este domingo se realizará la valoración de los niños beneficiarios de la campaña Labio Paladar Endido, liderada por la gestora social del departamento. Con el Ministerio de Cultura se organiza primera fase de Estíbulos Culturales 2019 en el departamento. La gobernación de Norte de Santander respalda acciones que permitan generar recursos para atender crisis migratoria. Iniciamos. Hasta hoy estuvieron abiertas las inscripciones de niños y niñas con Labio Paladar Endido dentro de la campaña liderada por el despacho de la gestora social del norte de Santander. Ahora, este domingo, en el Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta serán valorados estos menores, que posteriormente serán operados de forma gratuita gracias a los médicos de la Fundación Giralde Childred. Como ya es habitual desde hace una década, llegarán al Hospital Erasmo Meos los especialistas de la Fundación Giralde Childred para realizar la valoración correspondiente a los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la campaña en este año y anhelan sonreír nuevamente con tranquilidad. Este 17 de marzo ya están aquí los médicos de Michigan, Estados Unidos, haciendo la valoración gratuita para los niños, niñas y adolescentes que presenten la malformación del Labio Paladar Endido. Hasta el momento, con la décima campaña, hemos realizado 2.680 valoraciones. En estos últimos años, 600 menores de escasos recursos económicos han logrado acceder a esta iniciativa que ha permitido redibujarles sus sonrisas. Son 10 años de arduo trabajo para brindar una mejor calidad de vida a nuestros niños, niñas y adolescentes. 10 años de amor por estas jornadas en las que se han valorado a 2.680 menores de todo el departamento, viendo la transformación positiva en nuestros menores. Ha sido un trabajo conjunto con la Fundación Giralde Childred y el Hospital Universitario Erasmo Meos en las que se ha podido redibujar más de 600 sonrisas de menores con Labio Paladar Endido. Cumplimos una década de impulsar esta campaña para servir con amor a todos aquellos que lo necesitan. La Gobernación de Norte de Santander y la Fundación Giralde Childred han operado a más de 600 niños, niñas y adolescentes. Para nosotros, la mayor recompensa seguirá siendo verlos sonreír. En breve, los hechos más recientes del Gobierno Departamental. Estos nuevos uniformados de la Policía Nacional llegan para reforzar la seguridad y convivencia ciudadana en Norte de Santander. Son 70 patrulleros, entre hombres y mujeres, que desde hoy estarán divididos en varios municipios, hasta donde van a llegar para apoyar a las comunidades. Son 70 patrulleros que llegan a esta región a fortalecer el pie de fuerza y que van a estar en los municipios, en el área metropolitana y que ayudarán a generar convivencia, a cuidar nuestra infraestructura, a garantizar seguridad y a dar la lucha frontal contra las bandas organizadas y contra las bandas delincuenciales que tenemos en la región. Van a fortalecer todo lo que tiene que ver con el plan Cuadrantes, con la infancia y adolescencia, la prevención, sobre todo las damas van a jugar un papel importante en todo lo que tiene que ver la prevención y la educación. Entonces nos place mucho poner a disposición del departamento estos nuevos policías y todo el apoyo para ellos, tienen toda la preparación y toda la instrucción para prestar un buen servicio. Las nuevas unidades policiales llegan a Norte de Santander dentro del trabajo liderado por el Orden Nacional para reforzar el pie de fuerza en departamentos como el nuestro. En otros temas, la gobernación a través de la Secretaría de Cultura y el Gobierno Nacional organizan la primera fase de Estímulos Culturales 2019 en el departamento, lo que permitirá ampliar la participación de más norte santandereanos en eventos de talla nacional. En esta primera fase de la convocatoria son cerca de 84 estímulos entre artes visuales, danza, literatura, música, teatro y circo, biblioteca, cinematografía y comunicaciones que permiten una amplia participación de los diferentes colectivos culturales del departamento. Las convocatorias abrieron el 28 de febrero en su primera fase. Las fechas de cierre son individuales, las pone cada convocatoria. En esta ocasión, en esta primera fase hay 84 estímulos y en la segunda fase que está próxima a abrirse van a venir aproximadamente 132. Para los participantes de los diferentes sectores culturales del departamento, esta estrategia les permite a ellos conocer los lineamientos y poder participar en las convocatorias que llegan a nuestra región por parte del Gobierno Nacional. Para que todos los artistas, sobre todo aquí en el norte de Santander, estén enterados de los estímulos que hay, porque siempre nos quejamos de que no tenemos apoyo, de que no nos conocen, de que somos de Cúcuta y entonces en el norte de Santander a veces no sabemos si somos de Colombia o si somos de Venezuela. Cómo gestionar un proyecto y es súper importante para poder acceder a un estímulo, cómo formular el proyecto, porque las ideas, hay grandes creadores en la región, pero aún para aterrizar las ideas hace falta. Para esta primera convocatoria hay modalidades como becas, pasantías, premios nacionales, reconocimiento y circulación de artistas. Y el Gobierno Departamental se unió a la Alianza por el Desarrollo Sostenible de la Frontera, proyecto que busca proveer una ruta común para las organizaciones que movilizan recursos para atender la crisis migratoria. Las iniciativas y estrategias trazadas para recuperar la frontera y fortalecer el emprendimiento de la población migrante y los retornados son respaldadas desde la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional. Hemos querido buscar no solamente la ayuda humanitaria, sino estabilizar a la población que está en el Departamento Norte de Santander para poder que sean parte de la productividad del departamento y nos ayuden de esa manera que queremos en el Plan de Desarrollo tener un norte productivo para todos. Delegados del Gobierno Nacional destacaron el trabajo y respaldo que se realiza desde el departamento ante la ejecución de proyectos que implementan las organizaciones internacionales para mitigar la crisis provocada por los cierres de frontera. Y además lo tenemos que hacer en total armonía con las comunidades receptoras, es decir, con las comunidades generosas de Villa del Rosario, de Cúcuta, de Tibú, de Puerto Santander que han recibido a los migrantes. La Alianza para el Desarrollo Sostenible de la Frontera viene trabajando desde hace seis meses liderando acciones que permitan definir quiénes están, cómo pueden articularse y qué respuesta conjunta generarán para la inclusión socioeconómica de los migrantes. Esta es la apuesta de respuesta a la crisis migratoria de segunda generación, es decir, primero se dio una respuesta humanitaria que se seguirá dando, pero ahorita todos los esfuerzos están también encaminados a generar desarrollo local, es decir, generar inclusión socioeconómica en función de que las zonas afectadas por el flujo migratorio empiecen a ver las oportunidades de lo que esto significa. La Gobernación de Norte de Santander trabaja además en proyectos productivos, iniciativas educativas y de salud en 10 municipios fronterizos. Gracias a un convenio entre la Gobernación y la Alcaldía del municipio de Chinacota, en los próximos meses se comenzarán las adecuaciones necesarias para poner en funcionamiento la terminal de transporte terrestre de esa localidad. Debido al aumento constante de turistas en este municipio, desde la administración local y departamental ya se adelantan la consecución de recursos que permitan la construcción de las vías de acceso a la terminal de transportes y la gestión ante el Gobierno Nacional de la licencia para que este entre en funcionamiento. Con apoyo a la Gobernación, el Gobernador nos va a ayudar en estas vías de acceso, más o menos nosotros colocamos 300 millones y el Gobernador coloca 215 millones de pesos, de verdad que es una cifra bastante importante para nosotros y es un alivio porque ayuda a que se desarrollen estas obras en el municipio de Chinacota y ordenamos el territorio en el municipio. La alcaldesa de esta población aseguró que la obra evitará demoras en la salida de vehículos del municipio y pondría orden frente a los viajeros. Estamos muy contentos porque los fines de semana el movimiento es muchísimo, por eso nos toca poner en funcionamiento terminal porque en Chinacota, haciendo un municipio tan pequeño que haya un trancón en el parque de media hora es complicado, o sea, quiere decir que hay muchísimos visitantes los fines de semana y esto nos motiva a que Chinacota se siga proyectando y siga siendo ese eje de desarrollo turístico en el municipio de Chinacota. Los más beneficiados con este proyecto serán los conductores de transporte público intermunicipal, al igual que visitantes y propios que llegan constantemente a Chinacota. Con esta información concluimos la presente emisión de Un Norte Productivo para Todos, recordándoles que ya en pantalla están nuestras habituales redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y el portal web de Norte de Santander para que interactúe con nosotros y la oficina de prensa. La cita es el lunes con más información. Nos vemos hasta entonces. La cita es el lunes con más información.